Nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caiga en sus cabezas y le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, ellos me han regalado A ver, yo te tome, dame todo el pago en el mar, a que te demos un lado